Bueno señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo, pero Fernando de este lado para mí siempre es un placer saludarles, siempre para mí es un placer poder compartir informaciones muy importantes con todos ustedes. Miren que al momento de nosotros grabar este video ya son 135,430 personas suscritas en este canal y apoyando el contenido que nosotros hacemos. Gracias de verdad a todos ustedes por ese apoyo que siempre ustedes le brindan a este espacio. Señores, voy a hablar de un tema que yo sé que es de gran importancia para muchos docentes, me imagino que para la mayoría de docentes, específicamente docentes de nuevo ingreso. No es un secreto que desde hace un tiempo el Ministerio de Educación ha dejado de descontar esa cuota de afiliación al ADP a miles y miles de docentes. Es un plan que busca únicamente debilitarnos como gremio, debilitarnos como clase magisterial. Le dejamos de descontar a los docentes la cuota de afiliación de su ADP, el ADP nos recibe fondo, se va debilitando, ya esos docentes dejan de ser miembros del ADP y pues logramos destruir la Asociación Dominicana de Profesores. Les resumo el plan que tienen desde el Ministerio de Educación. El ADP de verdad que es algo que lo tomó de sorpresa porque desde los años 80 esto no se había visto, señores. 86 más o menos. La cuota siempre se ha hecho vía nómina sin ningún tipo de problema. Incluso hay muchos docentes, muchos docentes, me atrevo a decir miles y miles de docentes, que siguen cotizando vía nómina. Pero mes por mes el Ministerio busca sacar del ADP automáticamente a cientos y cientos de docentes y lo está haciendo de forma arbitraria. El ADP en la circular informativa número 52 saca, pues informa sobre la cuota sindical de los docentes para ser miembros del ADP. El mecanismo que buscó el Comité Ejecutivo Nacional es que el docente hasta que se resuelva toda esta situación que están tratando de resolverla, el asunto lo tiene el Ministro de Educación Ángel Hernández, que se ha empeñado en sacar los docentes de su ADP, de su sindicato automáticamente. Eso yo no entiendo por qué o por cuál razón ese señor hace este tipo de cosas. Pero el ADP dejó una cuenta corriente en esa circular, que es una cuenta institucional de la Asociación Dominicana de Profesores, para que los docentes hasta el momento depositen 500 pesos. Esa es su cuota en algunos docentes un poco más, en otros un poco menos, porque es el 1% que se descuenta de lo que uno gana. Pero hasta el momento lo están dejando en 500 pesos hasta que se resuelva eso. Ustedes saben que nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad como docentes de elegir este 9 de octubre nuestras nuevas autoridades a nivel municipal y a nivel nacional de nuestra Asociación Dominicana de Profesores. Por eso, se buscó esta forma para que los docentes, que no se les está haciendo el descuento vía nómina, pues puedan elegir y puedan ser elegidos para las elecciones de octubre. Se recomienda que paguen el mes de abril, en mayo y junio, y que lo vayan haciendo así. A ver, ya han sido incluidos, le han vuelto a depositar a muchos docentes, o sea, le hacen el descuento vía nómina a muchos docentes. Entonces, como que mes por mes, la cosa se está solucionando. Pero a lo que la cosa se soluciona y ese ministro se debe continuar descontando esa cuota sindical para que esos docentes que son del ADP, no se queden sin el derecho al voto, pues el ADP ha diseñado esta estrategia. Yo les recomiendo a esos docentes que pretenden presentar ciertas candidaturas dentro de la Asociación Dominicana de Profesores, que se revisen, se revisen a ver si están cotizando. De no estar cotizando, pues tienen que hacer ese pago. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, tienen que conservar lo que es el voucher de ese depósito o esa transferencia que usted hizo. Debe sacarle tres copias, debe llevarlas a la seccional de su demarcación. Ahí ellos le van a sellar como recibida, ¿verdad? O sea, que recibieron, le sellan. Usted se queda con una de que realizó el pago y que se le recibió. Y pues le entrega dos a la seccional. La seccional se queda con una y otra es tramitada o llevada al Comité Ejecutivo Nacional, específicamente al área, déjenme ver aquí, a la Secretaría de Finanzas y de Organización, que es lo que vamos a decir, están a cargo de ver la cantidad de docentes que hay, que van a ejercer el derecho al voto, lo que pueden ser elegidos y elegir y todo eso. Entonces, nada, señores, informar de eso y de ese plan que hay para acabar con nuestro gremio. Nosotros debemos estar más unidos que nunca. Yo entiendo que quizás no sea la mejor solución en este momento y muchos docentes dirían, no voy a pagar nada. Bueno, pues usted con esa actitud está colaborando, ¿verdad? A que sigan destruyendo nuestro gremio. Lo que nosotros debemos hacer es pagar nuestra cuota sindical. Yo ser de ADP no es porque el ministro me haga un descuento vía nómina. Yo la ADP, señores, se lo confieso, es un sentimiento que tengo. Yo tengo conocimiento de causa y de lucha y yo sé que nosotros como clase magisterial sin la ADP no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado como clase magisterial históricamente. Sin esas tres letras nosotros seríamos empleados cualquiera en este gobierno en el que viene en cualquier otro gobierno. Sin esas tres letras que se llama ADP. Muchas gracias, señores, y bendiciones.